José Dirceu, quien fuera jefe de gabinete del expresidente Luis Inacio Lula da Silva, fue encontrado culpable de corrupción el martes por seis de los diez jueces de la Corte Suprema brasileña. Dirceu es acusado de haber sido la cabeza de un plan de financiación paralela del gobernante partido de los trabajadores para pagar las cuentas de campaña y la compra de votos de aliados en el Congreso. Se trata de un escándalo que estalló en 2005 y es juzgado ahora. También fue considerado culpable de corrupción activa el entonces presidente del PT, José Llenoino, por siete de los diez jueces de la Corte Suprema. Las condenas no serán definidas hasta el final del juicio, que todavía puede demorar semanas.